Hola, voy a hacer algo que no es muy saludable, pero es muy rico y fácil de hacer. Y bueno, podemos darnos un gustico de vez en cuando. Y no puede faltar en mi comida cubana, los chicharrones de cerdo a mi estilo. La parte del cerdo que me gusta para hacer mis chicharrones es la barrigada. Empezamos a hacer nuestra receta. Aquí tenemos, ya lavada, 3 libras de carne de cerdo. ¡Vamos! ¡Vamos! Le agregamos una taza de agua. Sal al gusto. Y la dejamos cocinar a temperatura media alta hasta que suelte su propia grasa y comience a freírse. ¡Vamos! 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 Ya se secó el agua y se está friendo en su misma grasa. ¡Vamos! 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 Ya se hicieron mis chicharrones. Ya se hicieron mis chicharrones. ¡Vamos! Llegamos a la presentación de mis deliciosos y crujientes chicharrones a mi estilo. Muy rico quedó. Se lo recomiendo. Es muy fácil de hacer. Espero que les guste. No olviden de suscribirse y darle like. ¡Gracias por verme! ¡Bye! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!